Se siente, se siente, glamour con tu resultado, se siente Cuando se acaba el amor en una relación, todo se acaba Cuando la soledad te acaricia la espalda, todo se acaba Y si el amor otro día te toca la puerta, todo se acaba Cuando vende el consuelo en una relación, todo se acaba No llego un poco Perri Gato, ya no podemos cenar, funciona cada rato, a mi me vas a matar Nos llevamos como perro y como gato, eso es un abuso, eso es un maldado Perri Gato, eso es un abuso, eso es un maldado Perri Gato, eso es un maldado Hace tiempo mami estoy analizando tu conducta, analizando tu papel Si yo quiero a Calamaria, tú quieres comer la gota, o si no, tú me dices que tú quieres un grito Que si fulano te vio, que si fulana te debí, sinceramente, si no se puede Si yo quiero un traguito, tú me dices que no bebes, que no quieres por la quita, ahora quieres un peceres Tú me tienes haciendo dieta, sabiendo que estoy franquito, cada vez que quiero darte un besito, tú me dices que no eres el grito Perri Gato, ya no podemos cenar, funciona cada rato, a mi me vas a matar Nos llevamos como perro y como gato, eso es un abuso, eso es un maldado Como Perri Gato, eso es un abuso, eso es un maldado Pa' que tú sepas, el perrito que tú quieres, yo no te lo voy a dar mamita Azótame la mozita, a yo comerte con predica A mi me gustan las relaciones que están ligadas, me gustan las mujeres espontáneas A ti te gustan y yo hasta que antes, a mi la música no llego a nadie Nos vemos como perro y como gato, eso es un abuso, eso es un abuso, eso es un maldado Te gusta a mi taja, de palo pa' rumba, de rumba pa' palo Mamita tú no eres buena, mamita yo no soy tan malo Toma, pero te voy a decir algo, no creo en ti ni tu camión de remolque Mamita yo creo en Batule, yo que tienes las manos, golpe Mala cara pa' la trópica, ahora me toca cantar Mala cara pa' la trópica, atención voy a calentar Mala cara pa' la trópica, me vuelvo otra pa' sonar Mala cara pa' la trópica, ahora no tu no la cosa voy a hacer Mala cara pa' la trópica, mañana, cuidado con la pina Ay mamá Tú dices que tú eres un cañón, y yo te digo que soy una caña Camina Mala cara pa' la trópica, mañana, comete la bomba Cuidado con la pina, tú dices que tú eres un cañón, y yo te digo que soy una caña Toma Tú dices que tú eres un cañón, y yo te digo que soy una caña Mira, mira, que si van y te reo, que si es motel, que si ya clavo, andame A usted me lo como vivo, como una ruedita de salame Toma Toma Cuidado con la pina, tú dices que tú eres un cañón, y yo te digo que soy una caña Toma Tú dices que tú eres un cañón, y yo te digo que soy una caña Toma Toma Ahí, ahí, pa' que de reojo me pide, pa' que no se lo pide, que yo soy yo que no se lo como vivo, como una ruedita de salame Toma 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 Gracias por ver el video